Extraño hoy tu calor, extraño hoy tus besos Extraño hoy tu mirada de muchachito travieso Extraño hoy tu perfume, que me embriaga de pasión De ti extraño tantas cosas, que me llenaban de amor Dime que voy a hacer sin ti, sin tus caricias y tus besos Si en la noche y en mi cama, sin ti el frío es más intenso Dime que voy a hacer sin ti, si ya no escucho ese te quiero Pasan los días y los meses, y aunque no vienes yo te espero Dios mío porque te conocí En mi casa y en mi alcoba, solo quedaron tus recuerdos Y en las noches que me acuesto, feliz feliz yo te pienso Esto fue lo más bonito, que me ha pasado en la vida Y aunque fue un amor fugaz, te recuerdo día a día Dime que voy a hacer sin ti, sin tus caricias y tus besos Si en la noche y en mi cama, sin ti el frío es más intenso Dime que voy a hacer sin ti, si ya no escucho ese te quiero Pasan los días y los meses, y aunque no vienes yo te espero Dios mío porque te conocí Dios mío porque te conocí Dime que voy a hacer sin ti, si ya no escucho ese te quiero Pasan los días y los meses, y aunque no vienes yo te espero Dios mío porque te conocí Porque te conocí Por eso sí Por eso sí Por eso sí Por eso sí Gracias por ver el video